Un cuerpo agotado de Patricia Benito es una obra poética que profundiza en la experiencia y emociones humanas, con un enfoque particular en la lucha interna de las mujeres frente a sus propios conflictos y la presión social. La obra se destaca por su formato que mezcla poesía con elementos visuales, creando una experiencia sensorial que abarca temas de amor propio, aceptación y desamor. Actuando como un diario íntimo, Patricia Benito ofrece una perspectiva sincera que ha resonado con muchos lectores. Su poesía no solo proporciona introspección, sino que también celebra la resiliencia y la fortaleza del espíritu humano. Un cuerpo agotado se convierte así en una obra que invita a la reflexión y al entendimiento de la psique femenina y la condición humana en general. Disponible el 2 de noviembre. En la última noche del año, cuatro inseparables amigos adolescentes, Liv, Martina, Max y Anton, se reúnen para celebrar. Su complicidad es evidente en medio de la emoción y expectativas de la velada, que se intuye llena de diversión y recuerdos por crear. Mientras juegan y bromean, la presencia de sus padres en la casa vecina les ofrece un atisbo a la vida adulta, mezclando nostalgia y anticipación. La noche se anima con un juego de Monopoly, risas y rivalidades amistosas. Sin embargo, la atmósfera cambia cuando pasan a verdad o reto, que se convierte en un juego revelador de secretos y tensiones. Este giro desencadena descubrimientos sorprendentes que desafían la solidez de su amistad. A medida que la medianoche se acerca, se evidencia que las consecuencias de sus actos afectarán sus vidas irremediablemente. El relato cierra con un mensaje sobre la delicadeza de las relaciones y el impacto irreversible de ciertos instantes. Envuelve a mí de Jennifer Armentraut, Kaya, una joven de 21 años con un pasado turbio de traición y adicciones, se ve forzada a enfrentar su historia de secretos y heridas cuando su madre le roba los ahorros de la universidad. Kaya regresa a su pueblo natal y descubre la desaparición de su madre y a Yax, el carismático nuevo encargado del bar de su familia. Aunque Kaya es reticente a abrirse a otros, la necesidad la empuja a aceptar un trabajo con Yax, quien está decidido a ayudarla no solo a hallar a su madre sino a superar su doloroso legado. La búsqueda de la madre y la creciente atracción entre Kaya y Yax avanzan juntas, llevando a Kaya a enfrentar su pasado para poder considerar un futuro de amor. La novela indaga en la superación personal, la confianza y el amor, destacando la fortaleza del espíritu humano. Disponible el 2 de noviembre. Las hijas de la criada de Sonsole Sónega, premiada con el Premio Planeta 2023, nos transporta a una Galicia llena de misterio y tradición en el pazo Espíritu Santo. En 1900, en una noche oscura, nacen Clara y Catalina, cuyos destinos parecen predeterminados. La trama se desencadena con un acto de venganza que afecta a las hermanas y a la familia Valdés. Doña Inés, matriarca de la familia, lucha por superar desamor y conflictos, y asegurar la herencia de su hija en una sociedad donde las mujeres tienen restringidas sus libertades. La obra combina realismo y magia, rememorando cuentos junto al fuego en las noches gallegas. Temas como el combate contra el destino, la búsqueda de la verdad y los secretos familiares son eje de la narrativa. Finalmente, la novela refleja el choque entre tradición y ambición personal en una sociedad donde la verdad puede tener un costo elevado. Disponible el 8 de noviembre. La sangre del padre, finalista del Premio Planeta 2023 por Alfonso Goizueta Alfaro, sumerge al lector en la vida de Alejandro Magno tras la muerte de su padre. Ascendido al trono de Macedonia, Alejandro hereda la misión de liberar las tierras griegas de los persas, pero su ambición va más allá, soñando con conquistar Babilonia y Persepolis y enfrentarse al rey Darío. La novela no solo recrea sus campañas militares, sino que también presenta una introspección de Alejandro, luchando contra sus demonios internos y la batalla entre su ambición y el sacrificio personal. La sangre del padre, reflexiona sobre el poder, el destino y el verdadero costo de la libertad, invitando a reflexionar sobre el precio de conquistar el mundo. Disponible el 8 de noviembre. Jaquemate al amor de Ali Hasselwood narra la historia de Mallory Greenloaf, quien dejó el ajedrez atrás hace cuatro años debido a las heridas que causó en su familia. Centrada en cuidar de su madre y hermanas, su vida cambia al entrar a un torneo benéfico de ajedrez, donde derrota inesperadamente al campeón mundial Nolan Sawyer, el enfán terrible del ajedrez. La victoria pone a Mallory bajo los reflectores y a Nolan en busca de revancha, desatando viejos recuerdos y pasiones. Mientras lucha con sus emociones y protege a su familia, Mallory descubre que las batallas más importantes no siempre ocurren en un tablero. La novela es una mezcla de emociones, redescubrimiento del amor y estrategia, demostrando que la pasión puede florecer en las dinámicas más competitivas. Disponible el 9 de noviembre. Imperfectas navidades. Bienvenidos al Hotel Merri es una comedia romántica donde el encantador Hotel Merri es el escenario de la creciente tensión entre Olivia Rivera y su jefe, Noah Merri, quienes son polos opuestos. La relación de perro y gato entre la decidida Olivia y el resuelto Noah se complica cuando los abuelos de Noah y dueños del hotel, Nora y Nicholas, deciden intervenir. Implementan una serie de 25 desafíos navideños, uno por día, para fomentar el trabajo en equipo y la comprensión mutua, transmitiéndolos en vivo en TikTok para añadir un toque de presión y entretenimiento. Entre engaños, humor y disputas, la historia se desenvuelve hacia la gran incógnita, si la hostilidad dará paso a sentimientos más profundos. Una historia que explora cómo el espíritu navideño puede transformar las dinámicas más complicadas, promete ser una lectura imperdible para la temporada. Disponible el 9 de noviembre. Fin del reino, el final de la trilogía Ravenhut de Kate Stewart, nos sumerge en la vida de Tobias King, líder de un grupo justiciero conocido como Ravenhut. Tobias, un ladrón con reputación de villano, es sacudido por la llegada de Cecilje Horner, quien tiene el potencial de destruir todo lo que ha construido. A pesar del peligro que representa ceder a sus emociones, Tobias se enfrenta al desafío de mantener su búsqueda de venganza y a la vez, conquistar el amor verdadero de Cecilje. El libro explora las profundas emociones y dilemas morales de Tobias, preguntándose si es posible liberarse de las ataduras del pasado. Con su mezcla de romance oscuro, pasiones intensas y misterio, Fin del reino promete ser una experiencia literaria absorbente y ha capturado la atención de millones, convirtiéndose en un fenómeno viral. Ideal para lectores en busca de una historia envolvente, esta obra garantiza un viaje emocional inolvidable. Disponible el 14 de noviembre. Maldita Roma es la segunda novela de la serie sobre Julio César de Santiago Posteguillo, llevando al lector a la antigua Roma para explorar la vida del emblemático líder. La historia arranca con un César exiliado y luego capturado por piratas mientras viaja para aprender oratoria y desafiar a Cicerón. César supera varios desafíos, desde su cautiverio hasta un enfrentamiento con Espartaco y la búsqueda de un puesto en el Senado frente a intensa oposición. La aparición de Cleopatra marca un punto crucial en la trama. Con una mezcla de precisión histórica y una trama atrapante, Posteguillo entrega una novela épica que entrelaza traición, ambición y aventura, confirmando su estatus como un prominente escritor de novelas históricas en español. Disponible el 14 de noviembre. Un alma de ceniza y sangre de Jennifer Armentraud se ambienta en un mundo post-apocalíptico donde solo quedan nueve ciudades, después de la venganza de divinidades. Keliste, una cortesana con una intuición extraordinaria, vive oculta en una de estas ciudades, donde se convierte en un recurso valioso. Su vida cambia al rescatar a un príncipe, desencadenando un conflicto interno entre seguir su intuición o su corazón. Mientras tanto, los dioses despiertan, pronosticando una guerra en la que Castile, Papi y sus aliados serán fundamentales. Con Papi en un sueño profundo, Castile se aferra a la esperanza y descubre verdades que podrían cambiar su destino. La historia es una mezcla de amor épico, desafíos y transformación, donde la memoria y las revelaciones son clave para el destino de sus personajes. Disponible el 14 de noviembre. Lo que la nieve susurra al caer es una historia de autodescubrimiento y búsqueda de propósito protagonizada por Hunter, un músico cuyo refugio son sus melodías, y Willow, quien busca reencontrarse tras perder su rumbo en la vida. Un giro en la vida de Hunter ocurre con la llegada de una carta misteriosa que lo impulsa a una introspección profunda. A medida que la nieve cae, ambos personajes experimentan un periodo de reflexión entrecruzando sus caminos en una danza que desafía la noción de destino predeterminado. Aprenden que cada momento vivido es vital para definir quiénes son. A través del invierno, Hunter y Willow comprenden que la melodía del corazón y ciertos amores pueden trascender el tiempo, convirtiéndose en canciones eternas. La novela, cargada de emotividad y amor sutil, invita a los lectores a sumergirse en el viaje hacia la autoaceptación y a reconocer la importancia de escuchar la melodía de la vida para restaurar la armonía interior. Celebrando la resiliencia y el poder sanador del amor, es una oda a la transformación personal. Disponible el 22 de noviembre. Desafiante, la cuarta entrega de la saga Escuadrón de Brandon Sanderson, culmina con un emocionante final que pone a prueba la valentía y la amistad. Spensa, laudaz piloto, tras explorar el espacio desconocido, regresa cambiada y más informada sobre sus poderes titónicos, luego de enfrentarse a los tapadores. Mientras tanto, la supremacía sigue luchando por el dominio galáctico. Las intensas batallas se suceden, y el Escuadrón Cielo de Spensa, enfrentándose a Winsic y sus fuerzas, consigue aliados para la causa. La historia explora la complejidad de los dones titónicos y el dilema moral de Spensa, cuyas decisiones podrían costarle su identidad y la pérdida de seres queridos. El destino de la humanidad está en juego entre la liberación y la caída total. La saga resalta la importancia del valor, la amistad y el sacrificio en la Guerra Galáctica, llevando a los lectores hacia un final sorpresivo. Disponible el 23 de noviembre. Detrás del ruido es un libro de Ángel Martín, conocido por su trabajo en televisión y stand-up comedy, en el que se adentra en su experiencia personal con un brote psicótico y su hospitalización psiquiátrica. Sin embargo, la obra trasciende la narración de su recuperación para enfocarse en cómo mantener el bienestar mental a largo plazo. Martín propone técnicas para gestionar emociones y miedos, así como para atenuar las voces internas que pueden ser abrumadoras. Con un tono que balancea la seriedad del tema con el humor característico del autor, detrás del ruido, se erige como una guía sobre la psicología personal y el autocuidado emocional. Es una recomendación para aquellos interesados en mejorar su manejo emocional y vivir una vida emocionalmente más equilibrada, ofreciendo un diálogo sobre la importancia de la salud mental desde la perspectiva de alguien que combina su experiencia personal con un enfoque de entretenimiento. Disponible el 29 de noviembre. Tú lo harías, de Megan Maxwell es una comedia romántica que narra la vida de tres mujeres en sus treintas con realidades distintas, África, una periodista con sueños de editora, Gema, una madre y profesional de marketing, y Belinda, una limpiadora de hoteles y hospitales. Sus caminos se cruzan en un bar llamado, Bébete a tu ex, donde surge una amistad fuerte que las une ante desamores y desafíos personales. En sus encuentros con Vino, se impulsan a superar miedos y vivir plenamente, demostrando la fuerza que nace de la solidaridad femenina. La historia es un himno al empoderamiento femenino, la resiliencia y el amor propio, mostrando la capacidad de recuperación y fortaleza de las mujeres. La novela invita a la risa, la reflexión y la emoción, celebrando el poder de la amistad y la importancia de levantarse tras cada caída. Disponible el 29 de noviembre. Comprende tus emociones de Enrique Rojas es una guía para la gestión de emociones y logro de equilibrio emocional. Dividido en cuatro secciones, inicia explorando la esencia de las emociones, destacando la detección temprana para prevenir problemas mayores. Avanza explicando cómo las emociones influyen en la salud, bienestar y relaciones, subrayando los riesgos de una mala gestión emocional. La tercera parte presenta métodos de tratamiento, como medicación y terapia psicológica, instando a la combinación de técnicas para su efectividad. La sección final ofrece consejos para prevenir afectaciones negativas y fomentar el bienestar emocional, promoviendo un estilo de vida equilibrado y manejo adecuado de las emociones. A través del análisis de casos, Rojas enseña a manejar los sentimientos y proporciona herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida mediante la armonía emocional. Disponible el 29 de noviembre.